¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva edición de Pican Rock, momento de definiciones, penúltimo programa a través de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Vamos a estar analizando y dialogando con protagonistas. En este penúltimo programa nos metemos de lleno en la conferencia 1. Por un lado vamos a estar hablando con un amigo de la casa que nos ayuda, con la información que nos ayuda a analizar, se trata del amigo Gastón Schaffer. Pero antes vamos a estar hablando con un jugador que ha sido clave, el mejor equipo de la fase regular. Así arrancamos este programa de Pican Rock. Continuamos en Pican Rock ya finalizando esta competencia. Momento de hablar con uno de los baluartes que ha tenido este torneo, con uno de los equipos protagonistas. Estamos hablando con Facundo Barreto, peor del Sociedad Deportivo San José. Facu, bienvenido, gracias por venir. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien, Arden? Gracias. ¿Se disfruta? ¿Se sufrió? ¿Qué cuenta más en esta finalización de año? Porque arrancaron, bueno, vamos a meternos entre los cuatro. Se metieron. Después, ya ha ascendido, vamos por el título. ¿Cómo se vive? Mirá, la idea principal al principio, cuando arrancamos, era meterse entre los ocho. Menos Francisco y yo que teníamos la mentalidad de estar entre los cuatro y estar ahí. A medida que fue transcurriendo el torneo, fuimos viendo para qué estábamos, cómo jugábamos, la forma que nos fuimos ensamblando. Y nos empezamos a ilusionar más los partidos que estábamos haciendo, cómo fuimos escalando la tabla, que creo que en la fecha 6 ya tomamos punta. Así que lo fuimos disfrutando. La verdad, nos fue relajado. Siempre confiamos en nosotros y bueno, por eso viste un ambiente más distendido. Se hizo llevadero la primera parte. Entonces, yo marco quizás como un partido bisagra, sobre todo para el ánimo de ustedes, el triunfo en Golubachú frente a Central. ¿Lo toman así ustedes también? Clave, clave, clave. El triunfo en Central fue lo que, bueno, ahí justo tomamos la punta, no la dejamos más. Claro. Ese partido creo que estuvo al borde de la excelencia en el sentido de que ir a ganar a la cancha de Central no gana cualquiera. Ellos venían arriba nuestro. Mostramos nuestro juego en plenitud. Ese juego rápido, de correr, de agarrar rebote y salir rápido. Cuando teníamos que parar la pelota, parábamos. Y sobre todo la defensa. La defensa fue tremendo ese juego. ¿Y te llevaste un regalo de Berna? Unos, varios regalos. El otro día no me podía mover. Estaba completamente golpeado, pero mi amigo nos reíamos dentro de la cancha y bueno, era sabido. ¿Qué tan duro se juega? Porque se ve sobre todo los internos, yo siempre digo que defiendo el gremio, pero sobre todo los internos, se los ve que se dan. Y se dan, sea pre-federal, sea lo que sea, se dan. Te das, sí, sí, sí. Te das cargando el rebote porque el otro está esperando para chequearte. Verna, ¿quién más? Verna, el teco, el teco, con el teco. Aparte está macizo, está duro. El teco es impresionante. Pero siempre con buena onda, siempre con buena onda, con Facu Carulla también, con Facu nos damos, siempre con respeto. No me sale el nombre del chico de Tala, el 14, con ese chico también. Y después, bueno, después fuerte todo, se te pone hasta poqué, hasta el otro pivote de ferro que vos lo ves flaquito y se ponen fuerte. Nombraste Octavio, por ejemplo, que es uno de los juveniles. Han aparecido varios, ustedes también los tuvieron. ¿Qué tan importante es en este pre-federal la figura de los juveniles, de los sub-19? Demasiado. Te dan ese salto de calidad y esa falta de mayores te la aportan ellos. Nosotros en San José tenemos, por suerte, tenemos la suerte, básicamente, de tener varios juveniles de sub-17 que te ayudan a entrenar. Hay algunos que han tenido minutos. Tenemos muy buenos sub-21, sub-19 también. También, nosotros tenemos a Martín Tabach, es nuestro sub-21 y es nuestro base titular. Después lo tenemos a Valentino, que Valentino también, los dos te juegan como si fueran mayores. Así que esa, después a Turri también, que entra del banco y hace lo suyo espectacular, te dan esa calidad que te falta a las faltas mayores. ¿Por qué Sanjo fue de menos a más? Hablábamos del partido contra Central, toman la punta y no la sueltan. ¿Qué hicieron? Nos empezamos a entender por dónde pasaba el juego. Porque por ahí las primeras fechas eran muy perimetral. Por ahí otra cosa clave, empezamos a entender el momento de cada jugador. Por ahí era el momento para mí, por ahí era el momento para Leo. Cuando lo sobremarcaban a Leo aparecía Fran, o si no aparecía Vicentín. Eso fue clave. Y el temple que lo hacíamos y lo descubríamos durante el transcurso del partido fue impresionante. Eso fue lo que nos dio el salto de calidad. Ya empezaste a mostrar algo en tu vuelta, si se quiere, a la faceta goleadora, en tu temporada anterior en Sanjo. ¿La reubricaste en esta? ¿Por dónde pasó? Por ponerme bien físicamente. Porque yo estuve un año parado. Me operé la rodilla. Por ahí la gente no sabe. Por eso tanto te dicen cosas. Pero yo físicamente estaba muy mal. En el transcurso del torneo fui recuperando la forma, por ahí más que nada el aire y esas cosas. Porque antes no tenía pierna para tirar, básicamente. Así que volví a la normalidad, si querés decirlo. Tampoco es que hago 30 puntos, dije. No, bueno, pero... Ya sabés los números. Sí, pero una planilla. Y has incorporado el tiro de tres frontal. Sí. Te cocteamos un poquito y le decimos a la gente que sepan que no lo suelten a Barreto cuando sale afuera. Como es. Ese ya lo había incorporado en la temporada en Zárate. Que la verdad me ayudaron un montón los asistentes y todo eso. Lo terminé de afianzar en Atlético. Y bueno, es algo que hay partidos que tiro más triples que dobles. Por suerte ando con bastante fino. Bien, bueno, mejor así. Viendo en proyección una temporada que tuvo muchos partidos en poco tiempo. ¿Qué análisis haces de haber logrado precisamente el ascenso? ¿Qué es lo que buscaban? Sí. Para mí una temporada de tantos partidos no te da para jugar con tan poco descanso. Hay veces que jugás partidos durísimos y a las 48 horas tenés que jugar otro partido. A las 48 horas tenés que jugar otro partido. ¿Y te aparece Berna, Jerez, Carulla? Yo después del partido de Central no serví para el partido siguiente. La planilla te va a demostrar. No te podés mover. En mi caso con el tema del trabajo que lo vas compensando también. No tengo descanso. Y no solamente yo de trabajo. Los chicos también. Se hace duro un partido tras otro. Hubo semanas que jugamos lunes, miércoles, sábado. No hay cuerpo que aguante. Independientemente del título o no título, logran el objetivo que era ascender. Después el espíritu deportivo te lleva a crecer campeón. ¿Con quién lo compartís? ¿A quién se lo dedicás? ¿A quién le agradecés? Si llega a pasar. ¿Y el ascenso? El ascenso no. El ascenso siempre a mi familia. Porque siempre me estaban insistiendo que vuelva a jugar después del parate que tuve. A mis amigos, los más allegados que insistían. Es más, me insiste que vuelva a jugar al 100%. Y después el grupo. El grupo que siempre me bancó. Es más, el grupo se acopló mucho a mi forma de ser, a mi forma de juego. Así que... El jueves, este programa sale antes, se tiene que jugar cuatro minutos, hubo incidentes, algo medio raro. ¿Qué onda jugar cuatro minutos pensando en una final? Es la primera vez que me pasa en tantos años de juego. Sinceramente, es algo muy atípico. Es como jugar parte de un suplementario. Claro. El que va a estar más concentrado, más fino, se va a llevar el partido. Porque yo creo que tenés que entrar al 100%. Porque es como un juego que en el primer cuarto te acomodás, ves qué pasa. Tenés que entrar muy fino y sabiendo que está el juego a la final. Y con un monte descansado. No, sí, exacto. Isaac, hay que sacarse el sombrero con 39, 40 años que tiene el negro. Está haciendo cosas que vos decís, no puede ser. No puede ser. Lo defendemos con todo lo que tenemos. Te mete triples en la cara con la gente parada al frente de él, posteado, penetrando. Y no es que uno lo respeta en el sentido de dejar de hacer gol. Lo muelen. Lo defienden a muerte y el negro, no, es impresionante. Facu, te queremos agradecer porque hayas venido hasta acá. Queríamos hablar con vos. Vos, consideramos que sos uno de los pilares de este Sanjo con otros. Sin dudas, es un juego en equipo, pero has tenido un gran año. Ya lo venías teniendo. Y queríamos hablar con vos. Y en nombre tuyo felicitar a Sanjo, que fue el mejor de la fase regular. Que fue el primero en ascender. Que fue el primero en obtener el objetivo. Así que felicitaciones por eso. Bueno, muchas gracias. Le voy a transmitir el mensaje a los chicos. Vale, gracias. Gracias. Facundo Barreto en Peak and Rock. El pivot del mejor equipo de la fase regular. Peleando precisamente por un paso en la final. Hasta acá la palabra de Facundo Barreto. Una de las piezas fundamentales que tuvo San José. El mejor equipo en la fase regular de la conferencia 1. Cuando regresemos de la pausa, vamos a estar analizando precisamente lo que fue lo más destacado de esta conferencia con un amigo de la casa. Nuestras radios. Nuestro canal. Nuestras revistas. Nuestro portal de noticias. Ahora, todos nuestros medios en un solo lugar. Entra a medios.uner.edu.ar La plataforma de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La Universidad Nacional de Entre Ríos te ofrece más de 40 carreras. Y como estudiante podés acceder a becas. Residencias estudiantiles. Hacer deportes en nuestros gimnasios. Y almorzar en los comedores de cada facultad. Elegí estudiar en la Universidad Pública y Gratuita. Uner está con vos. Continuamos en Pican Rock. Recordá que este programa lo podés ver a través del canal de YouTube de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Momento ahora de analizar, de conocer más, de hablar de nombres propios y números con un amigo de la casa. Y en esta finalización de competencia, ya llegando a los últimos programas de Pican Rock, no podíamos obviar la presencia de un amigo que ha estado presente con nosotros, que nos ha estado acompañando en cámara y detrás de ella. Es nuestro amigo, el numerólogo Gastón Schaffer. Gata, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Y si cómo vas? Bueno, llegamos, como quien no quiere la cosa, al final del torneo con las definiciones. Lo que allá por agosto nos quedaba tan lejos, que eran los ascensos. Y vamos a centrarnos, al menos en este programa, en la conferencia 1. En tu Excel, que sabemos que los tenés, con muchas pestañas, ¿qué habías armado como previsión en el arranque? ¿Qué se cumplió? ¿Qué no? ¿Cómo lo viste? Para mí la gran sorpresa, la gran sorpresa es lo de Atlético Talas. Me parece que fue el equipo revelación, logró una clasificación directa, consolidado un equipo que la verdad demostró ser un equipo que superó las expectativas que había. Después, Ferro. Me parece que nadie esperaba el batacazo que dio ante Regatas. Y no nos olvidemos, Guille, Regatas no va a estar por primera vez en la Liga Federal, después de 11 temporadas, único equipo que había estado presente en todas las ediciones de la tercera categoría del básquetbol argentino. Me parece que esas son las grandes sorpresas que ha tenido la división entre ríos del prefederal. Y te agrego, Gastón, perdón, te agrego un dato que vos mismo confeccionaste a través de tus estadísticas en databasket.com. Regatas en el equipo con mejor récord victorias-derrotas. ¿Tiene que ver con su experiencia y con su dilatada trayectoria en lo que era el TFB? Sí. Estaba a siete partidos de llegar a los 400 juegos en la tercera categoría. Por eso, la verdad, la dimensión de lo que fue la victoria de Ferro tiene muchísimo que ver con esto que yo marco de que para mí es una de las grandes revelaciones lo de Ferro. Después, bueno, lo de San José y Bancario marca un poco el buen trabajo que vienen realizando desde hace ya un tiempo. La gran decepción tal vez puede ser central porque se había armado como para pelear bien arriba y tuvo que lucharla ante Luis Luciano y logrando la clasificación, bueno, en una serie que había mucha disparidad, pero que a central le costó. Y después Racing, que tuvo que trabajar un poquito más ante BH. La verdad que fue un prefederal bastante parejo el que vivimos este año. Agrego a lo que vos decís. Me llamó la atención la recta final de Neptunia, cómo se desinfló con las derrotas consecutivas. Un Neptunia que estuvo más tiempo arriba entre los cuatro que en el lugar que terminó estando, no obstante, con el resultado que ya conocemos. Y hace un ratito hablábamos con Facu Barreto, aquí en piso, y él marcaba como un partido biságara aquel triunfo contra central. Cuando Sanjo llegó como segundo a goleboichú, le gana a central con autoridad en el vértora y de ahí toma la punta, ya sin soltarla, consolidándose, como marcándole la cancha a central, pero también siendo un disparador para el propio San José. Sí, la verdad es que lo de San José hay que destacarlo porque armó un quinteto muy sólido. Uno ve lo que le dieron tanto Cuarroz como Vicentín y Tabac. Me parece que ve un poquito el trabajo del entrenador. Hay que destacarlo a Gonzalo Jaqué. La verdad que encontró un equipo donde le dieron respuestas varios jugadores y me quedo con la gran mejoría que tuvo Barreto. Me parece que realizó una gran temporada en este prefederal y de eso hay que destacarlo. Y eso lo ha llevado a ser para mí el equipo más sólido a lo largo de todo el torneo, sin lugar a dudas. Me gustó mucho lo que vos decías de Ferro y lo rubrico con la aparición de estos chicos que incluso uno viéndolos en la cancha, desde su aspecto ya se nota su juventud, pero que son realmente muy picantes. En el caso Octavio Poque, Obregón, el otro Ortiz, muy, muy picantes, con unas promesas que ya son presentes en Ferro. Claro. Que si bien no es joven, pero es ficha mayor, pero sigue siendo joven. Y vos sabés que cuando tuve la posibilidad de hablar con Bruno Charón, la verdad que lo que me sorprendió a mí fue con la tranquilidad que daba su mensaje de que el equipo no tenía nada para perder. Y fíjate, vos llevó una serie. Sabían que el objetivo no iba a ser estar entre los cuatro primeros, si bien todos soñaban con esa clasificación directa a la Liga Federal a través de los cuatro primeros lugares. Ellos sabían que el cruce era decisivo. Bueno, fíjate, lo prepararon, sorprendieron en el primer juego en Concepción del Uruguay, después lo ratificaron en Concordia. Y por eso, la verdad que para celebrar lo que ha sido esa clasificación de Ferro. Y un Olimpia que fue de menos a más, que los nombres, entre comillas, los hombres, aparecieron en los momentos claves. De gran sprint final, Olimpia también algo parecido a Atlético-Tara, se mete entre los cuatro. Sí, y para eso tuvo mucho que ver la recuperación de Bota. Sin duda. Bota fue un jugador determinante. Si bien siempre Olimpia se la rebuscó como para tener jugadores que le sumaran en varios puntos, como Fraveda, la verdad es que en su momento Ruiz Moreno, no nos olvidemos que Ruiz Moreno tuvo un buen pasaje, claro. Y la verdad es que Marco Percara viene demostrando que con una base de jugadores ha tenido buenos resultados. No nos olvidemos lo que fue a comienzo de año el arranque de Olimpia, que había estado muy complicado y que a poquito fue encontrándole la vuelta de un equipo que la verdad que, bueno, merecidamente logró la clasificación directa. Y te hago la proposición para el próximo programa, cuando nos metamos de lleno a la Conferencia 2 también, pero dejo el título pendiente, Gastón. Lo que tiene que ver la competencia interna que tiene Paraná. Se notó en Olimpia y se notó fundamentalmente en Sionista y Paracao, los dos ascendidos de la Conferencia 2, ¿no? Con esas bases ya armadas, ¿cómo tienen un hándicap, si se quiere, en comparación al resto? Sí, sí, la verdad es que ha demostrado Paraná tener una competencia interna muy fuerte y que les permite justamente esto que debo decir, marcar diferencia tal vez con equipos que, por ejemplo, Juventud, Unidad de Guayaguaychú, Urquiza de Santa Elena, que vienen realizando trabajos, pero bueno, recién están comenzando y bueno, ya hay una base sólida en los equipos de Paraná. Ciclista, ni que hablar, que viene desde hace rato también pidiendo pista. Paracao me parece que es el club que estaba más desesperado por llegar a jugar a nivel nacional. Lo ha logrado y Sionista, la verdad que una verdadera alegría para el básquetbol entrerriano porque recupera al equipo que tuvo grandes participaciones en la Liga Nacional y además también participaciones en Sudamericana. La verdad es que una alegría inmensa que Sionista vuelva a aparecer a plano nacional, ¿no? Bueno, no nos vamos a meter más con la Conferencia 2, será para el próximo programa, ya lo espobileamos, aquí estaremos con Gastón Schaffer también, va a haber una entrevista con una pieza clave de esta Conferencia 2 con un jugador clave. Vamos a espobiliar también algo que habitualmente hace Data Basket, que a mí me gusta mucho participar, vamos a empezar a jugar un poquito a los DT. ¿Armamos ahora en vivo tu quinteto, mi quinteto de la Conferencia 1? ¿Arrancamos? Sí, cómo no, obviamente. ¿Qué hacemos con el base? Estábamos hablando, bueno, la verdad es que para mí lo del Guido de la Bedoba ha sido fantástico, un jugador que viene demostrando año a año que cada vez es más determinante, con una diferencia física en cuanto al resto, tremenda. La verdad es que para mí es el base que tiene muchísimo futuro, todavía tiene muchísimo futuro a pesar de su experiencia, la verdad es que tiene muchísimo para dar y para mí la elección es el base más completo de la Conferencia 1. Claro, queda si se quiere en el DB, lo ambiguo puede ser que no pudieron entrar dentro de los 8, lo que quizás para este ranking con algún tipo de criterio le podría llegar a quitar un poco de fuerza. Yo también coincido en que ha sido el base más determinante. Bueno, no logró llevar a su equipo a donde pretendían. Sí, lo que pasa también hay que decirlo, ¿no? Regatas creo yo que es el equipo que más ha apostado a los jóvenes y me parece que eso también puede llevar a conspirar a las aspiraciones del equipo, pero desde lo individual me parece que... Gran temporada, digo. Sí, tremendo. Descolta a quién ponemos, a quién ponés. Me parece que acá empezamos a separarnos. Sí, acá empezamos a tomar caminos opuestos. Mirá, no sé si, a ver, lo tomamos como uno de los jugadores en revelación, pero me parece que ya viene desde hace rato mostrando gran nivel y es Cuarrós. Me parece que lo de Cuarrós ha tenido partidos fantásticos en San José y es un jugador que no podemos dejar de tenerlo en cuenta para un quinteto ideal. Ahí nos ponemos de acuerdo, determinante, con mucho potencial físico. Hablamos con Facu Barreto también de cómo se ha soltado a encontrar su lugar. En esta coincidimos, acá yo capaz que en el 3 te hago trampita. ¿A quién ponés de alero? Y lo pongo al chico Calderón. A mí me ha sorprendido el chico de bancario, tremendo. Buena altura, velocidad, fundamentos. Bueno, ya acá juego con otro petizo. Yo acá te lo meto a bota, que termina desembarcando en la Liga Argentina después de la temporada que tuvo. Como vos decías, una temporada con intermitencia por lesiones también y demás, pero me parece que ha sido determinante. Sobre todo en los partidos que Olimpia tuvo que sacar al frente, rompiendo también con la hegemonía de los nombres propios de Olimpia, apareciendo y siendo determinante. Tuvo, para mi gusto, una gran liga y merece, para mi criterio, ponerlo en consideración aquí de los jugadores más destacados. ¿Vamos a la pintura? Sí, y déjame decir algo antes de ir a la pintura. Cada vez veo menos internos de esos que les gusta jugar de espalda. El básquetbol hoy es casi jugar con internos que juegan tirando de tres. Y ahí hay dos que vienen bien, me parece. Les vamos a aprender. Juega de todo. Monti juega de todo. Sí. ¿Lo ponemos de cuatro? Juega de todo. Sí, lo ponemos de cuatro ahí a Monti. La verdad es que es un jugador que, a pesar de que pasen los años, sigue demostrando ser un jugador de un inmenso valor y además jugando en casa, en su casa. Y de cinco, ahí coincidimos, por todo lo que hizo, y fue sin duda el abanderado para llevar a Teletico Tala a clasificar de manera directa a los play-offs, y de cinco ponemos a alguien que fue compañero de él, que corre, que ahora también mete de afuera. Hay una particularidad, cuando vean los partidos, fíjense que hay tiempo muerto y va corriendo al banco. ¿De quién hablamos? Te cogerés. Ah, tremendo, tremendo. Ya, uno cuando va a la cancha y ve ese corte de pelo, que hay espectáculo, hay algo que va a pasar. Y la verdad me quedo también con... Después estaría bueno repasar un jugador que tiene la característica de, en los momentos decisivos, no pesarle la pelota, y ha tenido varios partidos de ese tipo, y la verdad es que es un punto a favor del TEC. Sí, cerrando partidos. Y Gata, que nosotros aquí citemos selectivamente cinco, seis nombres para estas posiciones, no podemos dejar de obviar algo que ya estuvimos hablando a lo largo de los programas. Se ha mostrado un nivel en el Pre-Federal de jugadores puntuales muy, muy alto. Cito el caso de Bota, que se ha llegado a la Liga Argentina. Ya lo vamos a hablar en la conferencia dos, pero los Fernández, en Echagüe también. Un torneo que ha servido sobre todo para los jóvenes, como proyección, como trampolín. Y yo creo que un poco el espíritu fue ese también. Sí, sí, la verdad es que va a haber ahora seguramente un movimiento en varios de los equipos como para rearmarse. Algunos mantendrán la base, pero ya vienen los jóvenes, hay jóvenes que han aparecido. Por ejemplo, a mí me ha sorprendido el chico Alú, de Atlético Tala. Ni que hablar de Chalío en central enterriano, me parece que es la gran revelación. Un chico U17 que viene demostrando cada vez mayor nivel. Los chicos de regatas, la verdad es que hay mucha juventud. Sí, Marti Lato, Marti Lato en regata lo hemos citado constantemente. Guido Valdani en BH. Son apariciones que toman la pelota de abajo del brazo y corrían a las fichas mayores. Esta me la hago yo, yo resuelvo. Y eso ya es un montón para estos chicos tan jóvenes y tan talentosos. Por citar algunos, me gustó mucho también Poc en Concordia. Muy variado, muy variado. Y lo vamos a estar también charlando de la conferencia. O sea, es el próximo programa. Gastón, nos quedamos sin tiempo. Se están disputando las instancias de semifinales para ver quién es el campeón de la conferencia 1, que el espíritu deportivo amateur así lo requiere. Ya para nosotros, mirándole un poco más frío con las cosas cocinas, ya están los 10 ascendidos por la provincia de Entre Ríos. Y la invitación, el compromiso, y para mí el placer de tenerte el próximo programa, hablando de lleno ya de la conferencia 2, con un protagonista que ha tenido esta conferencia que le ha dado un salto de calidad y jerarquía. Así que Gastón, gracias por estar y por acompañar siempre en Pican Rock y nos vemos la próxima semana. Vale, hasta luego. Así termina la penúltima edición de Pican Rock. Recordá que este programa lo podés ver en el canal de YouTube de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nos reencontramos en 7 días. Chau, que pasen bien. Chau, que pasen bien.